Confirmado por dos altas autoridades de Quintana Roo, se dio a conocer que anoche fueron levantados más de 20 empleados de una oficina de ventas de espacios vacacionales ubicadas en Cancún. La posible privación de la libertad se dio cuando varios sujetos arribaron al lugar a bordo de dos vehículos tipo van y se llevaron a los trabajadores. Pulso Sur, el canal de la capital.